Monseñor, esta visión de un setentista, esta formación suya, ahora, actualmente, ¿en qué se parece a aquellos años o no se parece en nada? No, cada época tiene sus desafíos. Evidentemente nosotros en los años setenta, cualquiera de nosotros, vos, yo, las personas que vivíamos entonces, la ecología pasaba por la lucha de Brigitte Bardot, por los perritos y por los gatitos, o por las focas, o por las pieles. La noción de ecología fue creciendo. La noción de ecología se fue nutriendo así, paso a paso, década tras década, de nuevos elementos. Hoy sabemos que tenemos mucho más calor que antes, tenemos muchas menos condiciones de acceder a alimentos puros, todo lo que significa la polución ambiental ha estropeado inclusive la salud. Cuánta gente contrae enfermedades en las orillas de las grandes ciudades, lugares donde a veces hay derramamiento de líquidos o de residuos en las aguas. Es decir, el hombre ha crecido, tenemos máquinas, tenemos confort en algunos aspectos, pero hemos deteriorado nuestra casa grande, la casa de todos. ¿Y el avance de los monocultivos, sobre todo acá en el norte de las hojas? Evidentemente esto responde a un movimiento económico muy fuerte, no solo de la zona de Salta, sino de todo el país. Nosotros, diríamos, no tenemos palabras técnicas para esto, pero sabemos que todo lo que signifique, por ejemplo, el cultivo de las hojas, requiere, sí, algunos cuidados, extremar lo que significa la rotación, el cuidado del suelo, para que este monocultivo no estropee definitivamente el suelo. Ahora, evidentemente, las circunstancias hacen que nos preguntemos por los otros cultivos tal importantes. Nosotros comemos pan que está hecho con trigo, comemos otros tipos de cosas que llevan maíz, y entonces la pregunta es por qué solamente tener este cultivo cuando nuestro país es tan rico en tantas cosas. Evidentemente, cuando lo económico, sobre todo lo financiero monetario, incide sobre las opciones de gobierno, de producción, podemos estar yendo hacia un precipicio. Esto no significa dejar la soja, dejar, aunque no nos toca a nosotros, necesitar una respuesta técnica, pero, si no, sobre todo, extremar los cuidados para que en el conjunto de los cultivos la soja tenga su parte, pero no sea el todo. Y en materia de derechos humanos, ¿cómo estamos hoy en día? ¿Cómo ve usted la situación? Bueno, diríamos que la Argentina está, desde hace varios años, comprometida en un esfuerzo de purificar la memoria, y entonces aparecen todavía situaciones que merecen ser esclarecidas. Hay niños que son ahora hombres y mujeres que necesitan todavía encontrar su verdadera identidad. Evidentemente, estos son temas importantes. Pero, hoy, por hoy, más allá de ese ejercicio de memoria y de mirar hacia atrás, tenemos que pelear por los derechos humanos de hoy. Es decir, las condiciones de vida de nuestra gente hoy, el acceso a la vivienda hoy, el derecho a tener la propia tierra, el derecho a poder cultivarla, todo lo que significa la posibilidad de tener acceso a condiciones dignas, igualitarias de trabajo. Es decir, los derechos humanos hoy son esos, ¿no? No solamente sobrevivir, lo cual ya hoy es mucho, sino poder vivir y vivir con dignidad. Los derechos humanos son la causa de Jesús, que quiere que el hombre sea feliz en plenitud. ¿Y cómo ve la clase política, Monseñor, en el país? Y no sé si tiene información del norte. Bueno, quiero ser muy respetuoso del norte, porque estoy recién llegado, y sería muy inadecuado de mi parte pronunciarme sobre gente que todavía no conozco, y por otra parte por la que he sido muy bien recibido. Pero esto no significa que uno pueda mirar hacia el conjunto del país y desea, en la dirigencia, una mayor grandeza de espíritu. Esto significa pensar menos en proyectos de corto plazo y pensar más el país que queremos. ¿Se vislumbra a nivel nacional una madurez en la clase política o seguimos como en esta corruptela que se hablaba durante los gobiernos de Menem? ¿O hay alguna mejora? No, hay cosas en las que el país ha cambiado, ha mejorado, pero sí me parece que desde el conflicto con el campo se ha deteriorado mucho la calidad de la convivencia política e intersectorial. Creo que es necesario recuperar la iniciativa, escuchar la voz de las urnas, que eso también nos habla de lo que el pueblo ha querido como cambio, y sobre todo procurar respetar al máximo la institucionalidad, saber que tenemos las autoridades que tenemos y que tenemos que respetar porque son las que hemos elegido, a la vez de dar la gran batalla de una oposición a aquellos que lo quieren, o la gobernabilidad a aquellos que son gobierno, la gran batalla de la convivencia. No podemos desde la oposición o desde el gobierno unos u otros alimentar actitudes que vayan contra la convivencia. Convivir es algo más que estar juntos, es también animarse a soñar un país grande que nos quepa a todos. Monseñor, la sociedad rural, ¿qué rol cree usted que está cumpliendo últimamente? Bueno, a nivel país está claramente enrolada en una situación de denuncia y de oposición con el gobierno nacional. No sé, no es el caso que yo ahora me expida más allá que lo que he dicho sobre el conflicto con el campo. Lo que sí pienso es que siempre es importante en las instituciones tener en cuenta el impacto que producen sus acciones y cómo siempre hay que respetar una confrontación honesta y entonces unos u otros en la oposición o en el gobierno realmente procuran que el diálogo sea un diálogo eficaz y no un denunciado. En medio de este conflicto, la presidenta, desde el gobierno se ha marcado mucho, o sea, ha hablado de esta idea de la distribución de la riqueza, por ahí un concepto que también es setentista, si se quiere, ¿no? Y que está reflotado por la presidenta. ¿Se le queda a la presidenta? ¿Está bien esto? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, en realidad no es setentista la distribución de la riqueza. Dijo Dios en el libro del Génesis, posean la tierra y sometanla. Es decir, que todos los hombres tuviesen la posibilidad de adueñarse del planeta. Como yo les decía hoy en alguna entrevista, Dios no hizo las cosas mal, Dios hizo las cosas bien. Y en todo caso lo que está fallando es nuestro modo de acceder en condiciones igualitarias a la riqueza. Evidentemente, el concepto de equidad social es un concepto muy importante. Un aborigen, que ahora no me acuerdo el nombre, un hermano aborigen me daba la bienvenida y entonces decía el otro día en la misa no hablemos de pobreza, hablemos de inequidad social. Evidentemente el ojo está puesto sobre la distribución. Y a veces en los enunciados o en las políticas se busca esto de una mayor distribución, pero después en las medidas concretas se va contra ello. Es decir, tenemos un país surcado por grandes contradicciones. Por ejemplo, los costos de combustibles, tan diversos en el país. Por ejemplo, las posibilidades de desarrollo, tan diversas en las regiones del país, nos habla de una inequidad regional o constitutiva de nuestro país. Bueno, señor, muchísimas gracias por atendernos y gracias por responder también a todas nuestras preguntas. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.